Dos cosas. Antes fue Franco París y hoy día usted, José Linsholt, el que insulta a las mujeres de Chile. Karen Dogenbaile renunció a este canal, es adulta y está en la campaña porque quiere cambiar a Chile y no es manipulada por nadie. Es una falta de respeto a usted, Constancia y a usted, Solea. Están aquí porque quieren. Pero voy al fondo de la propuesta. Yo creo que Chile está en un momento histórico, como lo hemos dicho. Hay dinero, es una oportunidad única. Hay una ciudadanía movilizada. Yo los convoco a no perder su voto. A no dar un cheque en blanco, ni a Antonino, ni a la concertación, ni a los amantes de la dictadura. No den un cheque en blanco. Las elecciones son un momento maravilloso y riquísimo para cambiar el rumbo como si fuera un barco. Si en 30 años más queremos llegar a otra parte, este es el momento. El primer paso se da ahora. La educación pública gratuita es posible. Yo no tengo miedo. Mi madre tuvo miedo. Tuvo miedo por la dictadura, pero no es el momento del miedo. Es el momento del coraje. Y aquí lo que estamos, tenemos coraje y yo les propongo un tipo de coraje. El coraje de decir que sí se puede tener educación pública gratuita, un sistema de jubilaciones digno, un código del trabajo decente que defienda a los trabajadores de Chile y también a las mujeres de Chile y que no sean tratadas desde la mirada machista. Un beso y un abrazo.